Armas pesadas, tú todavía no tienes armas pesadas, ¿verdad? No Mira, mira que faldita tienes Uff ¿Qué faldita tiene quién? ¿Oh, yo? Ya ves, eh ¿A qué bolo? Vale, perfecto, a ver, esta misión Ya la he jugado yo Vale, sí Y nos vamos encontrando enemigos por el camino, o sea que Vamos a aprovechar a hacer puntos matándolos Ok, pues yo voy a invocar el vehículo Ahí hay cerdos, fíjate Dale, chicha Vamos Esto es como hacer puntos rápidamente En Destiny ¿Tienes el super salto? Todavía no Sí, sí, lo conseguí Sí, ya lo tienes Justo al último Vale Va, pero a la escoria, las escorias no te dan casi nada, tío Ostras, cuando me enfrenté solo al brujo, chaval Uff, son chungos, eh Son super chungos Hay que, hay algunos que son chungos, tío Sí, 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 ahí Hay que decirlo Tío Uff ¿Dónde estás? Eh, pues por aquí, campo abierto Campo abierto Salgo en el radar Me están llamando, tío Sí, a mí también Lo mejor es que ponga sin volumen el escape Así no Ya lo sé, o sea Mierda, encima lo tengo en la otra pantalla Esas No sé quién está llamando, tío Sí, toda cuadrilla Camilo y todo Toda cuadrilla, madre mía Vale, a ver Ostras, tío Me estoy viendo en tercera persona El traje de tengo está guapo ahora mismo Sí La pena es que no puedes personalizarlo O sea, según qué traje tengas de nivel tal Tienes uno diferente Ya, a ver Vale Aunque te puedes ir cambiando las faldas, tío Me están gustando y no sé quién No sé dónde estás Estoy detrás, tío Vale La de chicha, capitán Granada Pero este que va ¿Ves titán, entonces? Sí A mí me encanta esta clase Oh, corto cuerpo Que me gusta Vale Sí, está bien Pero, ostras, el mago me gustaba No el mago, el otro El de la espada Sí, sí, sí El que se hace invisible, tío Yo quiero probar ese 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 tiene buena pinta Vale, aquí había una parte en la que me untaron De una forma espectacular Pero mucho, eh Muchísimo Sí, no me equivoco Creo que es esta ¿Esto se puede abrir? No, no A ver Sí, creo que era esta zona Pero si por aquí viene el otro día Puede ser ¿Eh? Si esto hice el otro día yo Tenemos tíos detrás Creo que estamos viendo No, estamos viendo ahí Pero si esto ya lo hice yo Sí, sí, sí Puede ser Es que estamos En teoría estamos en el mismo mapa Pero jugando otra misión Sí, sí, sí Pero es que vine por el mismo sitio Puede ser Sí, sí Aquí estaba una bruja Había Sí, había que matar a la bruja Yo también me acuerdo ¿What? Vale, es por ahí ¿Qué coño? Bueno, esta misión era facilita No, no Pero a ver Espérate ¿Dónde? Esta misión, tío Me parece que Es como que la estamos volviendo a jugar Sí, sí A mí también ¡Qué leche! ¡Uf! Vale Vale, vale, vale Estos están ya más reventados que Tiene Muy bien, muy bien Según la dificultad también que juegues Es Te dan más puntos o menos Eh, ¿cómo queda dificultad? Eh, si juegas es muy difícil, difícil No, no se puede cambiar la dificultad Sí, sí Sí que se puede cambiar ¿Qué va? ¿Esto va por niveles? No, no, no Ya te digo yo Sí, sí, sí Pues puedes en teoría ¿Tienes la supercargada todo esto? ¿Te había notado? No No, todavía no ¿No? Ostras, ya verás cuando te la den El multijugador Tú no sabes lo que es Estás jugando a dominio Capturando banderas El equipo enemigo Y entrar con la supercargada Mola un huevo, tío Está superchulo Pero, pero ya verás No tiene sentido que te dejen cambiar de dificultad Sí, sí En el modo historia para acá ¿Quién te ha matado el rato, Sergio? Cuélgales Sí Es que a mí, bueno No me molesta porque tengo silencio Pero Es que, es que Cuálga, porfio Es que me está sonando a mí todo el rato No puedo colgar yo ¿Dónde estoy? Pero es que te está Pero te suena a ti Pero a ti O sea, no de mí Espérate Es que voy a Agua en todo Hola Segundito Madre mía Está añadido todo el rato Ah, si te puedes sentar y todo aquí ¿No sabía? Vale 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 Perfecto Ya les he dicho que se callen ¿Sabías que se podía sentar? Mira ¿Qué no sabía esto? Ostras, tío ¿Y esta? ¿Qué? ¿Qué se marque es? Es colega, tío Es colega, es colega Marques, Marquesito Vente a bailar conmigo Vivir conmigo Tener contigo una noche loca Gésito, Marquesito Vale, Sergio, avancemos ¿A dónde qué? Hay que ir a... Eh, compañero Están un poco perdidos, eh No sé dónde hay que ir ¿En serio? ¿Qué coño? Acaba con los caídos que han capturado los espectros Con códigos de la última antena Vale ¿Y dónde está la última antena? Es que no lo sé Creo que hay que ir por... Creo que hay que matar, tío Mira, aquí hay cerdos a los que matar Tú mata A puntos Da igual, tú mata No habrá que ir Mira, aquí hay una... ¿Esto qué es? Muere, perro Espera, espera, espera Muere, perro A ver No, no, hay que salir para afuera O sea, salgo por aquí Me pone para afuera Vale ¿Y aquí? Ah, para arriba Ya lo veo ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí arriba Aquí arriba me ponía Ah, que no llego Mierda ¿Esto qué es, tío? Aquí hay triángulos Que no sé qué significan ¿Qué coño es esto, tío? Electro muerto Este aún contiene los códigos Este aún contiene los códigos Vamos a buscar la antena ¿Qué antena? No sé qué están... No, yo tampoco, tío Busca el puesto de control Vale, ahora sí que sé A dónde hay que ir Por ahí Sí, sí, sí Ya está Vale, vale Muy bien, uno menos Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Uy, no hay nadie Espera Lol Si no hay nadie aquí Este arma, tío Está bien Pero... Es que te van a dar Unas armas más raras, tío Sí, ya he visto Algunas raras, tío La Magnum es la mejor, ¿no? La Magnum me encanta, tío Según he escuchado Es buena, es buena Me gusta, me gusta Pero esa no es rara Esa es común Esa es bastante común Vale Te han dado unas raras, tío Secundarias Reaparición limitada, chaval Aquí viene la... La gordura Ya, está, tío Que tiene un huevo de tíos Que matar, chaval ¿Han aparecido cual perros? ¿Cual perros? A ver Salte Vale, vale, vale Uf Aquí ya viene lo chungo, tío Vale Voy contigo, compañero Vale, vale, vale Toma A todo esto Tengo super cargado Y no la estoy utilizando No, tranquilo, tranquilo Guardas el top aquí Porque vamos Aquí seguro que habrá enemigos A tu triple Vale, muy bien El puño es Es un gran invento Es buff Y además yo lo tengo mejorado O sea, que flipas Vale Ya estáis No, no sé No sé a dónde estoy yendo ¿Dónde estáis, tío? Yo estoy entrando a una habitación No, no No sé No sé a dónde estoy ¿Y dónde están los otros dos, tío? Se han perdido, ¿no? ¿Cómo he llegado hasta...? Anda, estoy aquí Vale, vale Anda, vale, vale Tiene sentido, tiene sentido Vale, ya voy contigo, eh Ya voy contigo Vale Vale Me aproximo A tu posición Reparición limitada Aquí es donde montaron a mí, tío Aquí montaron una forma más espectacular Vale Me he librado Pero por los pelos de De San Juan, chaval ¿Dónde está la gente? La acabo de matar Ay, mira En esta misión En esta misión es donde Van a empezar a A venir en oleadas, tío Aquí no Mira, hay que pasar esta zona Me cago Y va a haber una parte En la que empiezan a venir Por oleadas, chaval Y eso sí que es chungo Vale Cuidado Ahí está Cuidado Van a venir abejonejos después también Un capitán Ostras Voy a utilizar la supercargada ahí No, no, no Tranquila, tranquila ¡Fua! A ver si nos parece Un cabrito de esos De magos o de esos Es que voy a recuperar La supercargada Mi consejo es que siempre Utilice la supercargada Porque es que se regenera Al fin y al cabo Ya, claro Yo como todavía no utilizo Pues no sé Como fue Sí, sí A verás, mola Está guapa A ver, conejo ¿Qué dices tú? Sí Cerdos Son más cerdos Son molestos Son fáciles de matar Simplemente molestan Sí Vale Vale ¡Eh! Perfecto Y ahora nos vamos a meter aquí ¡Lol! Cuidado con los invisibles Skulls Vale, vale, vale Tranquilo, te voy a ir ¡Uy! ¡Uy! Me untan, me untan, me untan ¡Ah! Vale Ahora nos vamos a meter aquí Y aquí es donde vamos a tener que aguantar Porque van a venir un porrón de enemigos ¡Uy! Vale O sea que prepárate Esto no es nada ¡Uf! Un capitán Cagada Te cargas al capitán Mátalo Ahí estás Ahí está Vale Vale, voy a poner esto Muy bien Ya, prepárate Hay que cubrir la puerta de entrada, ¿eh? Vale Flipas Va a venir una ¿Pero qué van? ¿Cada vez más difícil o son oleadas diferentes o...? Son... Son... Diferentes pero cada vez va más difícil ¿Ves la nave esta que se está abriendo? Sí Va a venir una nave Y la nave va a soltar bichos Vale En fin ¡Uf! A la veras Cosas divertidas Vale Perfecto Han dicho que hay una imagen de Mercurio, ¿no? Del planeta Mercurio también Eh... No lo sé Lo que sí que vi yo, tío Muy gracioso Es un edificio Que tenía la forma de la cabeza del... Del tío de Halo Y era... Y era en plan ¡Ah, sí! ¿Qué? ¿Son un easter egg que han metido a posta? ¿O es relativamente igual, tío? Es que... No, eso es un easter egg, seguro Fijo, fijo ¿Ves? Ya tengo la supercargada otra vez, tío Ostras, sí Mira, una maga Cuidado ¡Coño! Maga, maga, maga Vale, mata, mata, mata Ostras, pero tu karma tienes Eh... A ver, te digo Te digo ¿Qué ataque tiene? Tiene... 64 de ataque ¿64? A ver, ¿cuánto la... Tiene la mía? A ver 64... 20 Vale Muy bien Hay... Hay diferencia, sí Sí, un poco sí Ya decía yo la otra ¿A qué leche baja la vida de la maga? A ver Bien, bien, bien Ostras Hay un par de oleadas, eh Bien, bien, tranquilo Entre dos no creo que haya problema No A mí... A mí me costó Pero estaba jugando yo solo ¡Coño! ¿Qué es este? Este... Este es mi compañero, tío Este, vamos Lo conozco yo de toda la vida Sí, ¿no? Se acabó No sé que vienen más Vale Perfecto Ostras, macho Qué tocamiento, chaval Esto ha quedado como... Esto es par... Bien... ¿Cómo? ¿El qué? ¿Cómo ha quedado? ¿Qué ha sido eso? Quería cantar una canción La NBA Pues no sabía la letra Entonces me he caído mejor Vale, cuidado Creo que había Un jefe final, tío Si me equivoco Creo No estoy seguro Ya ni me acuerdo Lo jugué hace ya un par de días Joder, no me queda munición Uf Hace un par de días La otra Tú, la memoria corta Tienes un poco... Mi memoria es la peor Tienes que decirlo ¿Me voy a tener que cambiar de arma? ¿En serio? ¿No tengo munición? ¿Lol? ¿Me da un tan? ¿Uf? Me cago en ¿Estos tíos no sueltan munición? Ostras, ostras, ostras ¿Quién es ese? Este... Este es compañero Este es... Vale, ahí Tienes un munición ¿Compañero? Ese es... Es un cerdo, sí ¿Qué cabrón? ¿Dónde está? No sé Eso es lo que me pregunto, eh Aquí hay un acólito ¡Me cago en! Ahí está Cabrito Ahí está Que le utiliza la supercargada ¡Oh! ¿Te has matado? Sí Es el poder de la supercargada, tío Muy bien, muy bien Aquí todavía hay un tío Mira, vigía tipo 2 Muy bien Vale, a ver ¿Dónde está el superarma este? Secundaria Me encanta Cuando tienen las ligeras Ya verás Qué pedazo de chetos Vale, pues ya ¿Esto ya se ha acabado? Oh, nivel 5, chaval Tripas Tú, 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 tú Luego, tío, pues a mí me costó como 20 veces más Es en plan Yo creo que esta misión Solamente en la parte final Estuve 20 minutos Por lo menos A ver qué mejora tengo en esto Mejorar A ver qué nos dan Puño de caos L1 más R1 Golpea el suelo Y disuelve a los enemigos cercanos Con un remolino de luz eléctrica Y esto Un violento ataque cuerpo a cuerpo Que tiene una bonificación al daño Vale, vale, vale No está mal